Quisiera ser en el río, blanca espuma solamente Me hacerme brazos ajenos, deshacerme en la corriente ¿Quién será por dentro del aljive? ¿Quién será por dentro del aljive? Quisiera ser un quimil rugoso y espinadura Así nadie me sacuda buscando fruta madura Yo quisiera que me tomen con dos dedos solamente Y me toquen despacito como a bombilla caliente Ser una fruta jugosa, de peligro como a tuna De pelarla con cuidado, de comer nada más que una Y para ser más completa, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo semblando estrellas vivir